La artesita abre el broche de oro y estoy súper emocionado, quiero volver a Mayagüez, así que sigan así agitando a quien haya que agitar para que nos traigan para acá más seguido, ¿ok? Estoy sumamente contento de volver a trabajar con Acomo Morales, no solamente con él, sino también con todo el elenco. Ya habíamos trabajado anteriormente en las dos películas de broche de oro y ahora en el teatro. Pero es un honor como siempre, uno aprende un montón, aprendo más afuera, backstage, cuando me siento con ellos a hablar en el mismo escenario. En el escenario también aprendo, pero esos momentitos así son bien chéveres, estar con ellos así, solo, atrás, backstage.